Serán toleradas por lo menos 100 unidades de transporte de la UNTRAC para brindar el servicio de pasajeros en las comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, a excepción de la zona urbana, en la que prestará el servicio de forma exclusiva el sindicato de taxis Francisco May de Felipe Carrillo Puerto. Con esto se pone fin al conflicto entre transportistas en el centro del estado. Tuve una reunión que necesita de gobierno con Sintra, en el cual concluimos de hacer un padrón de los coches tolerados, que más adelante vamos por las concesiones de Carrillo Puerto, en todas las comunidades de Carrillo Puerto. Pero no vamos a dejar de seguir insistiendo de meternos en la ciudad, y eso más adelante lo vamos a ver con algunos abogados. El secretario general de la Unión de Transportistas para el Campo Ejidal, UNTRAC, en la zona maya, advirtió que mientras se respeten los acuerdos no habrá mayor problema, caso contrario si alguna de las partes incumple con lo acordado. Mientras se tiene respeto a la relación, como ya se acordó con el estado de gobierno, mientras no se pone de acuerdo con su hijo Mario Didier de Carrillo Puerto, todo va a estar tranquilo. Pero si se pone de acuerdo para priorizar la UNTRAC, simplemente nos vamos a defender. Consideró que la UNTRAC tiene toda la disponibilidad para superar las manifestaciones de protesta y los enfrentamientos, por ello es que accedieron al acuerdo que les permite transportar pasajeros, aunque sea en las comunidades rurales. De cualquier forma, no pierden las esperanzas de que en un futuro les puedan autorizar el servicio también en la zona urbana. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, Alberto Echazarret.